Muy bien, bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Realmente es un placer iniciar el ciclo de videoconferencias de la comunidad de práctica ACE, del programa de ciencias sociales y salud de Flaxo Argentina. Antes que nada, para poder tener una buena comunicación, le vamos a pedir a todos si pueden silenciar sus micrófonos, así no tenemos interferencia a lo largo del encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, esta primera conferencia que denominamos ESI en la Adolescencia, mirada desde la salud mental, estará a cargo de Susana Grunbaum. Susana es una persona que desde hace mucho tiempo en nuestro país, en Uruguay, está dedicada a los temas de salud mental y específicamente los temas de salud mental en la adolescencia. Tal vez, digo, sin tal vez, es una persona que ha dedicado su vida a trabajar en torno al, más allá de la salud mental, a la salud integral de las y los adolescentes. Y bueno, y bueno, y ahora también trabajando a nivel regional en torno a estos temas. Para nosotros es un placer poder iniciar este ciclo de videoconferencias con el aporte, la conversación que Susana nos dará a partir de estos momentos. Para presentar a Susana, les comento que Susana es psiquiatra de niños y adolescentes de la Facultad de Medicina de la UDELAR, de la Universidad de la República de Uruguay. Es psicoterapeuta en servicios de salud, también por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Es diplomada en salud integral de la adolescencia por la Pontificia Universidad de Chile. Docente honoraria de la Facultad de Medicina de la Clínica Pediatra en salud integral de adolescentes. Exdirectora del Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes del Ministerio de Salud del Uruguay. Creando ese programa y dándole realmente una impronta muy grande en relación a lo que son los servicios de salud de adolescentes en el Sistema Nacional Integrado de Salud aquí en el Uruguay. Actualmente es asesora de salud mental en niñas, niños y adolescentes de UNICEF. Y también es presidenta de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y Caribe, la CODAGIS, por el periodo 2020-2023. Como verán, es una persona que créditos tiene, pero aparte de estos créditos, es una persona exquisita, una persona a la cual nosotros queremos mucho y confiamos mucho siempre en su palabra en torno a los temas de adolescencia. Susana, te damos la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Diego, Karina, muchísimas gracias. Diego, qué lindas palabras. Estoy un poco vergonzosa, pero bueno, les agradezco muchísimo a ustedes la invitación, a Diego Rossi, Karina Asimino, de Flaxo Argentina. La verdad que estoy muy honrada, un poquito también emocionada, un poquito también nerviosa por esta charla, porque en realidad quería contarles, va a ser una conversación, como dijo Diego, o sea, yo tengo todo escrito y tengo algunas recomendaciones también para hacerle, pero no va a haber PowerPoint. Sí va a haber un pequeño video, porque me pareció como algo lindo para mostrarles. Bueno, pues, ¿cómo surgió el tema primero? Yo le voy a avisar a Diego y a Karina cuando pasan el videíto. Es un videíto un poquito de humor. ¿Cómo surgió el tema? ¿Cómo se nos ocurrió este tema de poner la educación sexual integral y una mirada de salud mental? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en algunas instancias en las que yo pude participar, aclaro que yo no soy experta ni especialista en las metodologías de trabajo en educación sexual integral, pero bueno, en forma, digamos, como de costado, y en alguna, sí, la verdad que alguna intervención pude haber tenido, pero mucho contacto, sobre todo, con las personas que trabajan realmente en el terreno, que no es mi caso. Pero conozco los materiales y es un tema que, por supuesto, me interesa y desde ya el vivo apoyo y me gustaría ver en forma como universal y que no se mueva más y que esté presente desde el inicio, ¿verdad? Desde la educación inicial hasta la universidad, que esté en todas las etapas y fuera también de los lugares formales de estudio, me gustaría también que estuviera la educación sexual integral instalada, ¿no? Obvio, con los cambios que las épocas van marcando, pero que estuviera instalada, que no tuviera que ser siempre una lucha constante. Entonces, como les decía, se nos ocurrió este tema porque en algún momento, y no fue acá en Uruguay, conversando con adolescentes, tuve la oportunidad de preguntarles qué les parecía, cómo les iba en su país con lo que habían recibido de educación sexual integral. Y eran adolescentes, 15, 16, no más, 17 máximo. Entonces, estos jóvenes, varones y mujeres, me contaban que en realidad a lo largo de los años de secundaria habían visto temas muy interesantes, que a ellos les gustaba, estaban muy de acuerdo, por supuesto, no era algo que discutían, pero que sentían que había cosas que se repetían a lo largo de los años y otras de las cuales nunca se hablaba. Entonces, me quedé sorprendida, y bueno, ¿cuáles son los temas? Los temas de los que no se hablaba, y bueno, ellos decían que era, bueno, cómo se produce la atracción entre las personas, ¿no? Yo decía varón y mujer, y yo voy a usar varón y mujer, pero obviamente que incluimos a todos y todas y todas, como dijo Diego al inicio, y bueno, y están incluidas todas las definiciones de identidades de género y de orientaciones sexuales, ¿verdad? Pero que bueno, ellos no sabían qué es el placer, cómo se siente el placer, qué le pasa al otro, ¿no? Y cómo es esto de que, cómo hago, decía un chico, para gustarle a una chica, qué quiere decir, y qué pasa cuando se rompe un noviazgo, cómo se hace, por qué te gusta alguien, ¿no? Y cómo se empieza a tener relaciones sexuales, o sea, ellos subrayaban que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la empatía, con los vínculos, inclusive con los derechos, sentían que aprendían, pero de estos temas se hablaba poco. Entonces, bueno, ahí donde quería, si se puede, Diego, pasar este videíto, que les explico, capaz que muchos lo conocen, es un artista que se llama Gabriel Lucero, que hace videos a partir de audios, los audios son reales. Tranquila, vamos a hablar. Sentate, tranquila, vamos a hablar. Decime qué es lo que pasó hoy en el jardín. ¿Qué pasó? El corazón hizo, hizo fuerza. Sí. Hizo el portalero y el corazón de él también se evaporó, el corazón de Chiquis y el vio también. Pero él lo siente amor, pero yo sí, y no sabe por qué le gustó. Cuando él va para otro lado, yo voy corriendo por el corazón. Vos me decís que tu corazón se enamoró desde chico. Y cuando él va para otro lado, yo lo sigo y visito al lado de él. Pero vos sos chiquita. Yo sé, pero no sé qué le pasa a mi corazón. Sí, tú eres el lindo. Pero vos sos chiquita. Yo sé, pero ¿por qué el corazón siente eso? Capaz que te gusta cómo se porta, que se porta bien y hace caso a la maestra. No, se porta bien, pero no es eso que, lo que vos decís, yo me voy a abrir por el corazón. Cuando él va, yo lo sigo y me siento al lado de él. Está bien. ¿Qué pensás vos? Yo pienso que vos sos chiquita. Sí, pero ¿por qué siente el corazón eso? No sé, es tu corazón, mi amor. Bueno, después me dirán, capaz que algunos ya lo conocían, porque Lucero es muy conocido y está en las redes. Después me dirán qué les pareció. A mí me pareció de lo más esa unión entre lo emocionante de la niña, porque, bueno, como les digo, es un audio real, ¿no? Y es una niña, como dice el papá, chiquita, vos sos chiquita, pero el corazón siente eso y ella no sabe qué es, ¿no? Y yo creo que esta pregunta y este misterio sobre el amor, que también tiene que ver con la sexualidad, no siempre, pero bueno, está ahí. Son sentimientos muy fuertes y que creo que a esto se refieren muchas veces los adolescentes, más otras cosas que capaz que no se animan a decir, ¿no? Cómo se produce el placer y cómo pasan las cosas que suceden entre las personas. En otro orden, muy distinto, ¿no? Y es una experiencia personal que hoy les decía que en realidad no soy experta en el trabajo como educadora, ¿no? de educación sexual, sin embargo, me tocó por mi trabajo hace ya muchos años, casi 20 años, hacer una intervención que me pidieron, yo trabajaba en el hospital de un lugar del interior, de San Carlos, en el departamento Maldonado, para los que son de Uruguay, y bueno, en una escuela con la cual yo tenía mucho vínculo, con la maestra, la directora, atendía también a algunos de los chiquilines, me pidieron si no hacía un taller de educación sexual para los chicos de sexto año, porque, bueno, las maestras tenían la idea de que estos chiquilines tenían muy poca información. Entonces acá viene una de las primeras cosas, la información en educación sexual, que creo que debe ser también una atención importante para todos y todas quienes trabajan en educación sexual, porque estamos hablando de educación sexual integral, y muchas de las cosas que se proponen es informar, y esto ya me parece como algo también para pensar y reflexionar, que es informar. ¿Y hasta dónde nos quedamos conformes con esto de brindar información? Bueno, pero entonces fui porque en general estas cosas a mí me resultan interesantes, digo, bueno, voy a ver, porque en esto seguramente voy a poder ayudar a estos chiquilines, y también voy a aprender algo también con ellos. Entonces, bueno, fui a la hora que habíamos quedado, nos juntamos en un salón muy grande, muy lindo, entonces mi idea era, bueno, todos en el suelo, yo también, esto hace 20 años, entonces podía sentarme y levantar con mucha facilidad, y hojas, lápices, colores, y se me ocurrió, a mí se me ocurrió, digo, bueno, vamos a ver, porque yo no sé qué saben estos chicos, y yo digo, yo no puedo empezar a hablar de nada si no sé qué saben, o tratar de tantear qué les preocupa, ¿no? Y claro, en sexto año además hay chiquilines que ya son chicas, sobre todo las chicas que maduran antes, ya son adolescentes, ya se han, como decimos, desarrollado, han pasado ya la pubertad, otros están en la prepubertad, y otros todavía son niños y niñas. Sexto año en Uruguay es el último año de la primaria, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no dibujan cómo les parece a ustedes, lo que ustedes quieran, de cómo se hacen, y cómo nacen, y cómo se hacen los niños, ¿no? Y bueno, entonces empezaron a dibujar, yo veía que dibujaban una cama, una cama, personas ahí, pero de pronto, y esto es como algo que me quedó, y por eso lo traigo hoy, porque siempre me quedó como algo traumático para mí, porque una de las chicas que estábamos en círculos en una ronda, se levantó y se fue, se le fue corriendo, llorando, y los otros chiquilines trataron de explicarme cómo pudieron, que bueno, que esta chiquilina había sido violada, había sufrido abuso sexual, entonces, bueno, como pudimos, terminamos el taller, imagínense, yo quedé también realmente muy shockeada, muy shockeada, y cuando terminó, me fui a la casa, ¿no? Pregunté en la escuela la dirección, y fui a la casa, hablé, estaba ella, creo que estaba la mamá, y otra chica más, y bueno, había sido, sí, un abuso sexual, que hay intradomiciliario, intrafamiliar, o sea que algunas cosas, algunas acciones pudimos hacer, si bien, bueno, digo, hace 20 años, estábamos como, acá en Uruguay, bastante más atrasados, o sea, hoy se ha avanzado muchísimo, ¿no? En relación a este tema triste, lamentable, angustiante, traumático, que sigue sucediendo, pero hoy tenemos mejores herramientas, en aquel momento, fue difícil, pero yo lo traigo como un ejemplo, porque, ¿cómo surgió, vuelvo a la pregunta original, cómo surgió el tema de unir la educación sexual, unir, tratar de, digamos, de articular, educación sexual integral, con esto que llamamos la salud mental, y bueno, porque va desde aquellas cosas que adolescentes, como súper alegres, bulliciosos, me cuentan, queremos saber sobre tales y tales cosas, ¿no? Y no sé si casi, casi dijeron que es el orgasmo, o cómo es esto, cómo es sentir placer y la sexual, hasta una situación traumática, pasando por un montón de otras cosas, entonces ahí vemos como un entrecruzamiento, ¿no? Entonces, el tema que nos reúne hoy trata de combinar áreas que están conectadas, pero son diferentes, y se pueden producir también como malentendidos, dificultades, porque quizás no tenemos el mismo lenguaje, el mismo objeto de estudio, las mismas metodologías o herramientas, ¿no? Y bueno, pero la salud mental incluye muchas cosas relativas a la sexualidad. Yo recuerdo, y antes de empezar estábamos conversando con Diego y con Karina, un trabajo que hicimos hace años en el Ministerio de Salud, donde se agrupamos, llamamos chiquilines de distintas organizaciones, porque teníamos un fondo para hacer un video, dirigido a adolescentes, para trabajar los temas de VIH, la prevención de VIH. Entonces, se hicieron talleres, hasta que lo que preparamos es que, en grupos, alrededor de unos 50 adolescentes de distintos lugares del país, prepararán algunos sketches sobre VIH, para llegar hacia otros jóvenes a través de un pequeño video. Pero lo que surgió cuando empezaron a presentar sus sketches, es que salvo uno, eran seis o siete, creo, salvo uno, que recuerdo, todos los demás tenían que ver con las relaciones afectivas, sexuales, entre ellos, más el tema del alcohol, que nadie les había dicho que tenían que estar estas cosas. Es decir, que espontáneamente, los chiquilines, uno le planteó el tema VIH, que es un tema que tiene que ver con, bueno, la transmisión de las enfermedades, las ITS, y que está en uno de los contenidos, por supuesto, de la educación sexual. Sin embargo, los chiquilines fueron por el otro lado, por el lado más, yo diría, de la vida cotidiana de ellos, de lo que les pasa, de lo que les interesa. Entonces, aparte de que este video ya está antiguo, porque trata de una chica que va a un cibercafé, y tiene un apodo, el nickname, y se relaciona con otro chico, y todas las cosas que le pasan, está muy bueno, muy bueno, porque tiene que ver con la angustia, con tristeza, con la soledad, con el rechazo, con una cantidad de temas que están muy relacionados con, evidentemente, adolescencia, sin duda, y con la sexualidad, y con los sentimientos, que probablemente sean complejos de transmitir. Porque también, cuando yo estuve revisando los materiales que tenemos en la región sobre educación sexual, la salud mental como tal, no la vi mucho, puedo estar equivocada, puede ser que me esté faltando, y no quiero ser irrespetuosa. Pero, sin embargo, está presente, pero no está dicha. Y ese es el tema de hoy. ¿Cómo hacemos para decirla, o para ponerla más en evidencia? Por muchos motivos. Entonces, bueno, en este video lo que aparece es algo que yo podría decir, bueno, es el dolor anímico, el dolor moral, la tristeza, que no es una depresión, no es una enfermedad mental, para nada, es parte de las cosas de la vida, parte de las cuestiones que suceden en la vida. Pero es posible hablar esto en una instancia de educación sexual integral, no sé. Pero bueno, el personaje central de este video, parte de las cosas que le pasan, además de alguna problemática con la madre, en la familia, es el dolor por no ser mirada, por no ser querida, por no ser deseada. Bueno, hoy en día el concepto, rápidamente quería decir que el concepto de salud mental, que muchas veces decimos salud mental, pero se asocia, no porque querramos, pero se asocia a enfermedades. Y me parece importante destacar que en este caso, cuando estamos hablando ahora de salud mental, yo me estoy refiriendo realmente a salud, a las emociones, a todas las cosas que suceden, sobre todo en adolescencia, donde no voy a entrar en eso, porque ya lo sabemos, todos los cambios y todas las cuestiones por las que atraviesan en la adolescencia son muy importantes y afectan mucho el cuerpo, las emociones, pero la mayoría son cosas transitorias. Después hay como una estabilidad, o sea, no son enfermedades. Pero bueno, hoy en día, por suerte, y desde UNICEF también, yo lo he visto, me ha llegado con mucha alegría eso, UNICEF digo, no nacional, general, marcos conceptuales que incluyen algo así que le llaman salud mental y bienestar psicoemocional o bienestar psicosocial. Y es muy interesante esto, porque se acerca más a los temas de la salud. Inclusive hablan de cómo encontrar una ciencia emergente que nos hable de la felicidad. De todas maneras, felicidad y bienestar no son lo mismo, no son lo mismo. Pero bienestar, entonces, como lo define este marco conceptual de UNICEF, son como aquellos aspectos subjetivos y psicológicos de la persona en cuanto a cómo se ve a sí mismo, el grado, digamos, de pensamiento optimista que tiene, las cosas me van a salir bien, ¿no? O de sentimientos o pensamientos negativos, ¿no? Como tristeza o soledad, ¿no? ¿Cómo es la expectativa de futuro? ¿Cómo es la confianza en las relaciones cercanas, en los vínculos? ¿Cómo se están? Eso es desde el punto de vista subjetivo, ¿no? Y desde el punto de vista más que se puede ver de afuera también, por eso se puede decir como, bueno, aspectos psicológicos, bueno, cómo esta persona adolescente está avanzando en su autonomía personal, en su crecimiento, en una vida con proyectos o proyectos de vida, ¿no? Es algo así como, bueno, más o menos cómo está desatisfecho con su vida, y esto incluye un montón de variables, ¿no? Porque también está lo material, ¿no? No es solo lo afectivo, es decir, también las condiciones y las determinantes de la salud que ya sabemos cuáles son, ¿no? Bueno, yo puedo compartir después algunos documentos de estos para que ustedes lo vean y vean la complejidad de todos estos determinantes, pero entonces el tema salud mental ya no es aquella cosa que parece que tiene que ver con las enfermedades, que abríamos con entusiasmo algún material, algún libro, yo iba corriendo a buscar algo de salud mental, abría y hablaba de esquizofrenia, les digo así, ¿no? Entonces, en eso también, por suerte, se avanzó mucho. Bueno, hablamos de interdisciplina y de intersectorialidad, que es muy importante, pero todo eso hay que construirlo, ¿no? Y tratar de pasar nosotros, todos los que tenemos disciplinas distintas, los malos entendidos y discusiones para establecer puntos en común. Eso me parece a mí central. Entonces, una mirada de salud mental o de bienestar psicoemocional en la educación sexual integral podría desglosarse en varios, yo diría, como espacios, ejes, dimensiones, como quieran llamar, ¿no? Y yo voy a decir algunos, pero seguramente ustedes van a poder agregar, ¿no? Porque el término integral también es muy abarcativo, yo abarca todo, integral, ¿hasta dónde va integral? ¿No? ¿Hasta dónde ponemos el límite? Porque algún límite también hay que poner para poder ser operativos y trabajar, ¿no? Y ver entonces dónde es que se cruzan, ¿no? Dónde se producen estas combinaciones entre esa educación sexual integral y la salud mental. Entonces, una es, bueno, ver las etapas de los chiquilines que dentro incluso de la adolescencia, que es lo que nos ocupa hoy, ¿cómo inciden? ¿no? Porque las edades, la adolescencia la dividimos de 10 a 14, 14 a 16, y después de 17 a 19, ¿no? Va de 10 a 19, son tres subetapas que son realmente bien diferentes. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta y también desde la salud mental, ¿no? Las trayectorias que hayan tenido, quiere decir cómo ha sido su vida, cómo ha sido su infancia, porque no aparece de repente la adolescencia de la nada, entonces eso también, y también del punto de vista de lo que llamamos adversidad infantil, que tenemos que mencionarla, no es por hablar siempre de las cosas más como terribles o dolorosas, ¿no? porque tenemos que incluir a todos los adolescentes, pero aquellos chiquilines que han pasado situaciones de mucha adversidad, llegan a la adolescencia sin duda con handicaps o con otras vulnerabilidades que otros de repente no tienen, pero todos tienen derecho a tener educación sexual integral, ¿no? Bueno, después otra dimensión somos nosotros, los adultos, nuestro vínculo con nuestra propia adolescencia, nuestras propias sexualidades y con la vida con los propios chiquilines como es nuestro vínculo con ellos, ¿no? La forma de trabajar la metodología y los contenidos, porque yo creo que ahí debe haber también muchísimas diferencias, porque no es lo mismo hacer un taller de repente como eso que yo les contaba, yo con 25 o 30 en el suelo haciendo dibujos que trabajando como veo también algunas fotos en algunos documentos de Argentina o de otros países de repente una maestra, un docente, un educador o un equipito, digo equipito porque capas que a veces son más de uno, pero no es un gran equipo porque no hay tantos recursos, trabajando con menos chiquilines, ¿no? Entonces trabajar en una mesa con cuatro o cinco chiquilines, o sea, la metodología que no me voy a meter por supuesto en esto, pero también influye, digo, cuáles son todos los cortes, ¿no? Y definir sexualidad parece fácil, ¿no? Pero sexualidad y psiquismo estuvieron siempre conectadas, desde Freud que es, bueno, parte, digamos, de los autores que a nosotros desde mi disciplina nos tocó estudiar y, bueno, entender todo lo que fue explicar para él y en su época las etapas y el descubrimiento de la sexualidad infantil, ¿no? Cómo podía ser que un bebé sintiera placer al amamantarse, ¿no? Eso tiene que ver con la sexualidad, hoy lo tenemos claro, pero antes no estaba tan claro, ¿no? Y cómo a partir de eso, del cuerpo, del vínculo y del placer se construye el psiquismo. Entonces, ahí ya está, ¿no? La sexualidad no es lo mismo que la educación sexual, es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pero las fases del desarrollo se refieren a eso, a cómo los psíquicos se apoyan en el cuerpo, ¿no? Pero ese cuerpo también es un cuerpo íntimo, es la visión profunda de sí mismo que tiene una dimensión también inconsciente y que determina el desarrollo de la personalidad, de las emociones y las actitudes. Entonces, cuando nosotros nos vamos a dirigir a un grupo o vamos a planificar estas actividades que son tan importantes y que en sí mismas ya construyen, construyen la personalidad, ¿no? El hecho de tener información, esto es un paréntesis que hago, como decía una chica el otro día en una actividad, por suerte yo llegué, vi que estaba esta actividad y yo fui a este encuentro porque en mi casa de esto no se habla nunca y por suerte yo pude hablar y escuchar de esto. Eso es inimaginable, eso queda para toda la vida, para toda la vida de las personas. Entonces, cómo la educación sexual integral es tan importante abrir estos espacios para poder hablar. Estas etapas que yo digo dentro de la adolescencia son también importantes porque los más chicos se ríen, sienten más pudor, tienen un poco más de vergüenza porque recién están cambiando y lo que la persona que la actividad está hablando es lo que les está pasando y les da mucha vergüenza, ¿no? Entonces es una mezcla de querer saber y no querer saber, ¿no? Es como describir un mundo y estar agradecidos que exista este espacio que es central, ¿no? Porque es un elemento imprescindible de la construcción de la personalidad conocerse. Y bueno, cuando son más grandes ya cuestiones como la separación progresiva del mundo de los padres, ¿no? Salir a la exogamia, como decimos, ¿no? Es todo un proceso que no es lineal, es ir y venir, ir y venir y que está lleno también de momentos de angustia, ¿no? Pero bueno, cuando se encuentra un espacio de escucha y de sostén es muy importante y de confianza, ¿no? Porque son cosas que se hablan más fuera de la familia. Hay una encuesta que yo la menciono siempre, que ustedes la pueden, va, y van 25 minutos, que ustedes pueden encontrarlo, después les van a pasar, es este libro, pero que está colgado en la página del ministerio, es una encuesta muy interesante, es GSHS, Global Study, Health Survey, está hecha en todos nuestros países, toda América, bueno, está hecha en más o menos 90 países del mundo y ustedes pueden entrar y encontrar porque después de dos años los datos ya son públicos y lo que hicimos en Uruguay, en el ministerio por allá en el año 2012, fue tomar distintos capítulos, tiene 10 capítulos vinculados a la salud, esta encuesta, y lo que hicimos nosotros fue cruzar estas variables, eso es lo que nos permitió esta encuesta, entonces se cruzaron datos como sexualidad con consumo de alcohol, sexualidad con salud mental, sexualidad con involucramiento paterno, yo no tengo tiempo ahora para contarles todo, pero ahí es muy interesante ver cuáles son las variables que tienen más relación y más significación unas con otras, ¿no? eso me parece muy importante, ¿no? Entonces, cuando hablaba de tener un espacio para poder dialogar, un espacio de confort, de sostén, de diálogo, de confianza y de intimidad, ¿no? Que se pueda contar algo, porque ahí una de las preguntas es, por eso saltea lo de la... ¿con quién hablan de sexualidad? Y hay varias opciones. Ustedes vean, en el 2012, es interesante ver, porque la encuesta ya se hizo, todavía no sé si están los datos de Uruguay, pero en Argentina pueden estar, en Colombia, en Panamá, no sé, los países que están acá representados, pero mírenla porque es muy interesante con quién hablan los adolescentes, ¿no? Por ahí de pronto aparecen los docentes, ¿no? Con respecto a estos espacios, yo recuerdo que cuando se, en Uruguay, en el 2011, se hizo una cosa muy, muy, muy importante a nivel del Sistema Nacional Integrado de Salud, que fue incluir la psicoterapia. Pero al incluir la psicoterapia se puso algo muy interesante que se llamó Modo 1, que es grupal, gratuito, y que puede ser fuera del centro de salud. Esto es para todas las edades, no es para adolescentes solo, para todas las edades. Y estos espacios de Modo 1, que pueden ser talleres, pueden ser espacios colectivos de 10, 15 personas, creo que hay un máximo, trabajan con un coordinador y, bueno, pueden ver distintos temas. Y esto es muy interesante, porque en realidad habría que valorar y evaluar si se utilizaron o no. pero quiero decir, a veces hay herramientas y uno no se da cuenta por dónde también puede circular la educación sexual integral. Puede no estar toda adentro del centro educativo, ¿verdad? Puede haber centros o espacios que son de encuentro de adolescentes, de jóvenes, inclusive, bueno, para padres de adolescentes, también, importante, y pueden no estar adentro del centro educativo. Bueno, me quiero saltear algunas cosas. ¿Por qué también decimos que es tan importante tomar en cuenta la educación sexual integral y esta combinación con la salud mental? Porque indudablemente se baja la ansiedad y la preocupación por cuestiones como la orientación sexual y la identidad sexual. Y esto es muy importante, porque ya sabemos cuánto afecta esta preocupación en los adolescentes, en no sentirse cómodos consigo mismos en relación a su orientación sexual. Y que en una actividad de educación sexual esto se pueda explicitar, ¿no? Como el derecho, como el estar incluidos, como el revisar que esto antes eran tabúes y hoy no deberían ser, me parece que es muy significativo, muy importante para los chiquilines. al mismo tiempo que, bueno, esta cuestión de la bisexualidad que para algunos es algo muy natural, para otros no tanto, pero bueno, yo también hago como recuerdo de que cuando Freud en algunos trabajos habla de la bisexualidad dice que en una relación sexual entre un hombre y una mujer en realidad hay cuatro, no hay dos. Porque cada uno lleva como una parte femenina a una parte masculina. Entonces, también es importante que adolescentes y jóvenes sientan que pueden transitar un periodo en el cual no saben qué quieren ser o quién les gusta. Pero que, bueno, eso después se estabiliza o más o menos la orientación se llega como a alguna definición. Lo mismo la discapacidad, que una persona con discapacidades tenga acceso a la sexualidad, al placer de su cuerpo, al encuentro con otros, también es muy importante para la propia persona que tiene una discapacidad como para los que no la tienen. Estas son cuestiones importantes. Y, bueno, también quería contarles un ejemplo porque también en esto del poder hablar de los sentimientos y qué es lo que yo más vi que aparece o que atraviesa los distintos programas de educación sexual que hablen de sus sentimientos y emociones en esto que yo digo no es tan fácil hablar porque nosotros tampoco hablamos tan fácilmente en un grupo ni de desconocidos ni un grupo de conocidos de todos los días del barrio. No, no hablamos. Entonces, bueno, hay que ver cómo esto se implementa. Por supuesto que estoy de acuerdo que hay que hablar. El tema, lo único que digo es que no es tan fácil hablar. Entonces, bueno, ahí recuerdo a María, una chiquilina de 12 años de una familia de un nivel socioeconómico medio para arriba, intelectuales que, bueno, que apoyan mucho a sus dos hijas y resulta que esta chiquilina de 12 años en determinado momento se tomó una cantidad de pastillas, o sea, ingresa por un intento de autoeliminación que es otro tema y después habrá que ver si era un intento o no, pero en el momento si la persona dice sí, me las tomé porque me quería morir es un intento de autoeliminación, aunque haya tomado tres comprimidos. Y, bueno, hago un paréntesis simplemente para decir que el intento de autoeliminación y el abuso sexual en nuestras en nuestros datos, en nuestras encuestas son, digamos, como ítems con los cuales estamos muy preocupados porque son los que más se asocian. El intento en relación a 8 o 10 variables de otro tipo con la que más se asocia es con el abuso, haber sufrido abuso sexual. No era el caso de esta chica, el caso de esta chica de 12 años, muy inteligente, escribida poesía, con muy buenos vínculos con pares y con su familia, pero bueno, en determinado momento se tomó estas pastillas ¿por qué? Porque se sintió engañada, traicionada por amigas y por el novio. El novio, que además yo quedé un poco también sorprendida, le digo 12 años pero novio, me dice sí novio y todas tienen novio. No, no, algunas solo chapan. ¿Y qué es chapar? Porque chapar en mi época era abrazarse, apretar, pero chapar para, en ella me dijo son besos con lengua. Ajá, y no seguí preguntando, pero ella, lo que pasó es que el chico dijo dijo que ella se sentía como traicionada porque él había dicho que estaba con ella por lástima. Entonces eso la angustió mucho, las amigas también la empezaron a hacer bromas, bueno, y se tomó las pastillas. Pero salió adelante, salió muy bien, ¿no? Pero quiero decir, ¿qué podía haber hecho ella? Porque podía haber hablado, ¿cómo podía haber operado ahí? Porque además fue una cosa que pasó en el centro educativo, ¿cómo podía haber operado? Entonces, bueno, ya para ir terminando porque si no yo pedí que me avisaran a los 25 y eran 30 minutos ya me va a haber pasado. Pero yo creo que así para finalizar o para decir en suma, yo digo, repasar los contenidos de la educación sexual integral puede ser conveniente para integrar, no para cambiar ni para poner en un lugar de, pero integrar algunas de las interrogantes que mencionan los adolescentes y a la vez incluir enfoques que se anuncian en los títulos, en los capítulos de trabajo, alguno que diga como dice enfoque de género, enfoque de inclusión, enfoque de diversidad, alguno que diga enfoque de bienestar, enfoque de salud mental, enfoque como ustedes quieran, pero algo que lo subraye, que lo diga. Porque está, pero no está visible y hay otras cosas que faltan. Seguramente muchas de las personas que se han capacitado, maestros, profesores, maestras, otros docentes de educación no formal y psicólogos y otras profesiones y disciplinas como yo que me animé a acercarme en una oportunidad, pero bueno, hay que capacitarse para trabajar en educación sexual, también tienen entre sus valijas de herramientas la posibilidad de decir bueno, a ver, ¿y cómo empiezo? ¿y cómo veo en qué están y de qué quieren hablar? Porque también en estos programas hay que ir variando, ¿no? Como decían, me decían estos chiquilines, bueno, todos los años nos hablan de las mismas cosas y queremos saber otras cosas. Entonces, bueno, dejar de pensar en la salud mental para los problemas, hablar de bienestar y hablar de bienestar alude a la felicidad y la felicidad también tiene que ver con los vínculos, la sexualidad, los otros, la autoestima, la sexualidad, recorre como todo todo esto, creo yo, y me despido de ustedes, espero no haber sido aburrida, y bueno, no sé, Diego y Karina, si hay preguntas, algo que yo pueda aportar o que les ha parecido, muchas gracias. Bueno, Susana, muchísimas gracias por tu presentación, por estos nexos que has hecho entre lo que es la educación sexual y la salud mental, creo que son muy importantes las reflexiones que nos has dejado y bueno, dan seguramente para muchas inquietudes, para pensar estos temas, invitamos a quienes están presentes porque hasta ahora son todos comentarios positivos de la charla, pero digamos, invitamos a que puedan hacer algunas preguntas en el chat y mientras tanto, yo te voy a hacer una pregunta que Diego me recordó de algo que vos siempre trabajás y que nos parece muy interesante y es esto de los proyectos de vida, así que bueno, si quieres contar por qué tú hablas de proyectos de vida y no de proyectos de vida y bueno, te invitamos mientras la gente pregunta a tus comentarios sobre este tema. Gracias. sí, muchas gracias. Sí, en realidad proyecto de vida es una pregunta que viene desde hace muchísimos años en lo que llamamos la historia clínica del adolescente que hemos usado, es una historia clínica de la OPS que tiene los que han trabajado en la clínica capaz que la recuerdan porque bueno, ahora ya el papel no se usa, pero tenía los cuadraditos amarillos igual que la hoja perinatal que indicaba riesgo, entonces cuando uno marcaba en el cuadrado amarillo es que había un riesgo y es una historia clínica muy interesante, yo la defendí, la sigo defendiendo, quisiera que continúe en formato ahora electrónico, pero quisiera que continúe por qué, porque en realidad obliga de alguna manera a pediatras, médicos, familia, a quien haga, asistente social, trabajador social, psicólogo, todas las disciplinas, lo que no es la parte de educación, de examen físico, toda la otra parte que la puede hacer cualquiera del equipo, ahí hay una cantidad de preguntas, es casi todo el reverso de la hoja, es para cualquier integrante del equipo, no tiene que ser médico, y uno de los temas es si el adolescente tiene un proyecto de vida, y yo decía, ¿cómo puede tener un proyecto de vida si esta historia clínica es para usarla entre los 12 y los 18, 19 años, a los 12, 13, 14, y si yo pongo que no, quiere decir que es un riesgo, le estoy poniendo cuadrado amarillo, una alerta, de ahí que yo dije, bueno, en lugar de proyecto de vida, es vida con proyectos, y vida con proyectos significa, qué vamos a hacer la semana que viene, con quién estoy estudiando, qué me gusta hacer, o con quién voy a ir de vacaciones, son cosas a corto plazo, y esa vida con proyectos, que puede ser, bueno, tengo que estudiar, porque tengo que entregar una maqueta, tengo que estudiar y entregar, no sé, un trabajo, me tengo que reunir con compañeros, yo el fin de semana no puedo salir, porque tengo que reunir, o tengo una fiesta, y con quién voy a ir, y con quién voy a volver, ¿no? Y bueno, este año que empieza, voy a hacer también, no me gusta más tocar guitarra, quiero hacer otra cosa, eso son vida con proyectos, que a la larga también va a terminar en un proyecto de vida, probablemente, pero, no sé, yo siempre digo, bueno, a ver, pensemos nosotros, cuando hicimos nosotros, yo, no sé, me tengo que examinar, y digo, nunca hice un proyecto de vida, cosas fueron surgiendo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Susana, muy buena tu aclaración, realmente, nos parece este aporte, porque en muchos proyectos de educación sexual, se insiste con esto, el proyecto de vida, y siempre, es interesante pensar en esta flexibilidad, no en esto de pensar esta vida con proyectos, sino en los proyectos de vida, así que, gracias por esta aclaración, que nos parece que, siempre es útil traerlo a la mesa, ¿no? Esta flexibilidad, Claro, otra cosa es cuando, que también aclaro, por las dudas, mi posición en esto, que puede ser como discutible, por supuesto, como todas las posiciones que uno comparte, ¿no? Pero también chiquilinas más grandes, ¿no? Que de repente se angustian porque entraron en una carrera, ya tienen 18, entraron en una carrera y no les gusta, y tienen que cambiar, entonces, se sienten como muy mal. Yo creo que, ahí, bueno, como a mí me pasó que cambié, no había, quizás, bueno, había otros problemas en la época mía, ¿no? La dictadura me marcó mucho, mucho, y bueno, yo cambié varias veces, entonces, esa experiencia, cuando a uno le pasa, también entiende que a otros les pase, y a los chiquilines decirles, bueno, no te preocupes, porque un año, después, cuando tú tengas, yo no digo 40, cuando tengas 20 y pico, 30, haber cambiado, no pasa nada, que se animen, y bueno, no hagan cosas que no les... Bien, muchas gracias, y estas cuestiones que son importantes porque, bueno, quitan mucho ese peso, esa angustia por no tener ya todas las respuestas, a una edad que nunca te enseñan a elegir, de repente, tenés que elegir todo, ¿no? A los 18 años. Así que interesante, y bueno, aquí hay una pregunta de María Jaqueline Romero que dice, hoy justamente, una chica me dijo que estaba angustiada porque notaba que le gustaban los varones y las mujeres, ¿qué consejos me das para abordar este tema? Primero que nada, bueno, le diría que es, primero, que no es la única, que le pasa a mucha gente, que bueno, que quizás, no sé qué edad tiene la chica, ¿no? Pero, claro, porque no es lo mismo, porque esta chiquina que yo conté de 12 años, tuvo un periodo también que me dijo, no sé, me parece que me gustan las chicas, pero bueno, 12 años, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, está bien, no te angusties, la primera cosa es no te angusties, o por dónde es que, por qué es que te angustias, ¿no? También, digo, no es para mandar a todo el mundo al psicólogo ni al psiquiatra por esto, hay que, en primer lugar, que yo siempre decimos que maestros, profesores, todos los equipos de educadores y las personas que están cerca, ¿no? Ahí dice, tiene 12 años, claro, bueno, es chiquita, ¿no? Y yo creo que esto hay que permitirlo, ¿no? No es decir, torcerle el camino, ¿no? Te tienen que gustar los varones, eso, me parece que estamos como ya más allá de eso, ¿no? Me parece, pero si está preocupada o angustiada, bueno, no sé, yo ni la estimularía ni tampoco diría que es un problema, ¿no? Trataría como de acompañar, de estar, tampoco estar preguntándole todos los días y cómo vas con tu tema, ¿no? Digo, este, también a esa edad hay amistades entre mujeres, yo creo que nos ha pasado a todas, ¿no? Que son intensísimas, porque esto es una cosa que no dije, las emociones en la adolescencia son muy, muy, muy importantes, ¿no? Muy importantes, los padres y los adultos alrededor no se dan cuenta de esto, porque entre que tanto no hablan los chiquilines, pero cuando dicen algo, capaz que a nosotros nos dicen, pero ya está, no te miró, o bueno, pero ya va a volver, ella tal cosa, ¿no? Frente a las traiciones y los engaños, pero no te preocupes, esto no es nada, ¿no? y no nos damos cuenta de la importancia, lo intenso que son las emociones adentro de los chiquilines. Yo creo que en el video de la nena de, no sé, para mí es una preescolar, ¿no? La vocecita dice, pero ¿por qué el corazón hace fuerza? ¿Por qué? Y el padre no le puede explicar, ¿no? ¿Por qué hizo fuerza? Y yo voy para el lado que va él, porque el corazón hace fuerza, ¿no? Y algo de estar enamorada dice la nena. Entonces, yo creo que las amistades entre mujeres también son muy fuertes, algo que sucede, capaz que entre los varones no pasa tanto, pero, y a veces, bueno, están estos sentimientos que son de mucho, mucho amor, y bueno, el amor, la atracción, las ganas de abrazarse, digo, puede pasar y pueden pasar a, digamos, a los actos, digo, y también hay que tranquilizar en el caso de que esto sea algo que la angustia, ¿no? Decir, bueno, es normal, es transitorio, es porque tú tenés muchos sentimientos que te pasa esto. No, tampoco decir, ya se te va a pasar y vas a volver a la normalidad, no es eso, pero es decir, bueno, es como algo por lo que se transita, algunos más y otros menos. No te preocupes, ya lo dijo Freud, y todos tenemos una parte femenina y una parte masculina. Bien, muchas gracias Susana. Aquí aparece otro comentario, hay varios comentarios, pero te voy leyendo los que son preguntas, más que nada. Una de Lorna Valladares, que dice, bueno, gracias por el seminario, como tutora, el tema para mí es muy importante, ya que constantemente escucho este tema y dice, ¿cómo puede ella orientar a los muchachos? O sea, constantemente escucho situaciones de abuso sexual, violencia en nuestra familiar, suicidios, entre otros, y entonces pregunta, ¿en dónde puedo encontrar información para apoyar o orientar a los muchachos? ¿Cuáles son este ¿Qué dice acá? Perdón. Bueno. ¿Cuáles son las redes sociales? Entiendo que pide las redes sociales de Susana. Eso, redes sociales de Susana para seguir si tenés algo de este tema y básicamente si tenés alguna orientación para estos temas o de dónde este que que recomendar. Claro, bueno, acá sí, es una pregunta muy importante que daría para, por supuesto, para más de un seminario, ¿no? Acá aparece pregunta, hay una pregunta que quedó atrás, dice alguien que me gustaría también por las dudas. Pero bueno, acá, el tema de acá lo que hay que enfocar es, yo no sé, lo que, digamos, lo mínimo es siempre que tenemos información o conocimiento de alguna chica o varón trans, no trans, cis, que haya sufrido abuso sexual, tenemos que tener en cuenta, bueno, instalar algún tipo de acompañamiento. Acá no se trata de como de hacer un taller o una actividad, sino de acompañar a la persona, ¿no? Porque el riesgo está. Y al revés, siempre también les decía a las colegas o, no sé, en los equipos de trabajo y con los residentes de pediatría también y de psiquiatría, bueno, cada vez que llega a la puerta de emergencia algún chiquilín, chiquilina, con un intento, hay que preguntar abuso. O sea, si nos enteramos del abuso hay que hacer el seguimiento especialmente para estar atentos a que no pasen otras cosas, ¿no? A que no haya un intento. Y si hay un intento hay que revisar y preguntar, capaz que no surge en la primera, surge después, el tema del abuso. Ahora, temas para nosotros, esto en relación a la práctica, ¿no? Temas para trabajar, yo creo que hay muchos, ¿no? No sé, tendría que buscar y ponemos, vemos, vemos de poner a disposición, ¿no? Pero, indudablemente, el abuso sexual es un trauma, es una situación traumática que tenemos, digo, por suerte, creo yo, o sea, por desgracia sucede, por suerte, lo dicen, más que antes, y podemos acompañar e intervenir. Bien, muchas gracias. hay dos preguntas, bueno, ya fuiste diciendo aspectos vinculados al abuso sexual, pero hay una pregunta que es sobre qué relación existe, qué relación hay entre el abuso sexual y el suicidio, si podés ampliar. Ah, ya entendí, bueno, sí, claro, claro, entiendo, bueno, claro, entramos al tema del abuso sexual, entonces, bueno, en general, lo que vemos en estos casos es que produce como, además de una dificultad para poder hablarlo, pero además, puede ser que se hable y nadie le crea, o sea, hay distintos como escenarios, ¿no? Esto es en relación a los otros, cuestiones que aumentan lo traumático, porque también nosotros cuando nos acercamos a las personas, a los niños, a las niñas, adolescentes que han sufrido abuso, también les decimos que, bueno, que pueden confiar, que podemos hablar y que va a salir adelante, por eso es importante estas situaciones poder ofrecer un espacio donde no es solamente hacer la denuncia, que eso también es muy importante, hacer la denuncia es muy importante para que se corte esta situación de abuso que a veces son crónicas, entonces, establecer eso, establecer un espacio de confianza para hablar, para poder reparar este daño. ¿Qué es lo que sienten los checklines? También va a depender de la edad y de otra cantidad de características, pero a menudo pasa que se sienten con culpa porque es tremendo y es desesperante ver cómo adolescentes sienten que tuvieron la culpa de haber sufrido el abuso, ¿no? Entonces, esa culpa genera muchísima vergüenza y la vergüenza genera como algo que no se puede tolerar y eso es lo que muchas veces lleva al intento de autoeliminación o al suicidio, la tremenda angustia por sentirse culpable y en esta culpa puede haber cosas como, bueno, habrán visto ustedes porque hay muchas películas que tratan este aspecto, ¿no? como me siento sucia, ¿no? Ese sentirse sucia no es sucia el cuerpo, es sucia toda, anímica, mentalmente, moralmente, ¿no? Me siento una porquería y y bueno, esto sucede y es uno de los aspectos más importantes para tratar, yo diría que acá ya es un espacio psicoterapéutico, ya no es un grupo o un taller o un modo uno como los que yo estaba hablando, acá se requiere un equipo que esté capacitado para poder hablar de esto, ¿no? Para poder hablar y poder poder expresar toda esta angustia porque además también muchas personas que sufren abusos sienten que también traicionaron a alguno de a su mamá, a su papá que hicieron algo algo malo, ¿no? Yo no sé, tendría, porque trabajé unos años en equipo interdisciplinario atendiendo niños y adolescentes con situaciones de maltrato, violencias y abuso sexual, entonces tengo muchas historias en mi cabeza, en mi memoria, en mi corazón de estas situaciones, algunas que llegaron a embarazos y bueno, no sé, me parece que da para otro tema, pero la relación yo creo que está ahí en ese sentimiento de no sentirse persona merecedora de la vida, no merezco vivir, merezco un castigo y el castigo es morir. Sentiendo la relación. Yo creo que sí que es clara, no sé, la persona que hizo la pregunta, bueno, después había otra pregunta que, digamos, de si cuándo, o sea, si había que denunciar inmediatamente el tema del abuso, si creías que había que denunciarlo de forma inmediata. Sí, claro, claro, sí, sí, cuando, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, digo, a ver, lo mejor es que la denuncia sea, bueno, no sé por qué, claro, Uruguay, Argentina, Ecuador, que vi también que hay Guatemala, que hay colegas de otros países, pueden tener leyes o decretos o programas y cuestiones diferentes, pero del punto de vista legal, para la protección, digamos, de la persona cuando el abuso es intrafamiliar, sobre todo cuando es intrafamiliar, sí, la denuncia hay que hacerla porque, digo, la persona tenemos que protegerla, en el caso nuestro, en los lugares donde yo he trabajado como equipo de salud, se queda internada, no vuelve a su hogar hasta que no haya una seguridad de que la persona abusadora no está, y bueno, eso es algo que por supuesto se conversa con la familia, hay situaciones a veces que son dramáticas porque, bueno, si la madre no cree que esto pasó, ahí se abren una cantidad, digamos, de la madre, digo, ¿por qué? Porque la mayoría, más del 85% o 90% de los casos es un varón contra una mujer, entonces, por eso hablo de esta forma, ¿no? Claro que hay algunas excepciones, pero entonces, es un padre, un abuelo, un padrastro, ¿no? Y es una mujer la que tiene que ir a hacer la denuncia, si no la hace, la denuncia, la hace el equipo de salud. Sí, siempre es bueno, ¿no? Conocer los protocolos en la institución donde uno trabaja, es siempre salud, que a veces uno está en una institución y no sabe los protocolos que quiere seguir para los casos de justicia, y eso es una manera que a veces se mete mucho en la pata porque la gente interviene sin conocer los procedimientos, ¿no? Así que una recomendación siempre es ver un poco... Claro, acá hay dos cosas que la gente también dice, bueno, ¿y cómo le creo? ¿Cómo sé que es verdad? Bueno, ahí también, por eso digo, entramos en otro tema, pero si la situación, digamos, en el relato, por eso está el equipo y por eso la denuncia, yo no digo salir corriendo, llegó, me dijo y voy, hago la denuncia. A ver, hay que tomarse un poquito el tiempo, pero lo importante es que ese niño, niña o adolescente tenga ese espacio y ese tiempo para poder contarnos que podamos valorar qué pasó y poder tomar las medidas adecuadas. O sea, no digo salir corriendo con el grito de... ¿no? No. Pero es una situación que hay que considerar de que si está esto, esa persona, mientras no esté clara la cosa, no puede volver al lugar donde nos dice que ha sido el abuso. Puede ser que no haya sido en su casa, pero igual sea de la familia, aunque no sea en su hogar. Entonces, bueno, ahí hay que acordar cómo nos vamos a manejar. ¿Se entiende? Entonces está. Capaz que reveo un poco esto que dije de sí, salir corriendo. No, no salir corriendo, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo principal es no volver a estar en contacto con la persona que supuestamente es el que abusa. ¿Está? Gracias, Susana. Y una última pregunta, porque hay muchas, hay muchos comentarios, pero bueno, un poco porque es diferente a las otras, es una pregunta de Ximena Gutiérrez que dice, ¿cómo trabajar con madres y padres de adolescentes la hay desde el enfoque de salud mental? O sea, si hay alguna cuestión ahí que quieras aportar en este tema. Para que no te entendí bien, trabajar, ¿qué? La educación integral de las sexualidades del enfoque de salud mental. ¿Con madres y padres? Sí, con familia. Guau, guau, bueno, es una pregunta, no, es una pregunta muy linda, pero claro, te imaginas que es muy difícil contestarla así en un clic, pero a mí me parece muy interesante, primero, bueno, saber si esas mamás y padres y papás o familiares por qué han llegado a interesarse o a querer. Si es algo que, por ejemplo, que estaría buenísimo, un centro educativo abre un espacio y dice, educación sexual integral y salud mental y, ¿no? Para madres y padres, bueno, a mí me parece que ahí se puede armar una cosa preciosa, donde yo tengo la tendencia siempre a decir, bueno, esto es lo que el equipo puede ofrecer, ¿no? ¿Ustedes qué esperan o qué expectativa tienen? Y ver cómo unimos los deseos y las expectativas, porque muchas madres y padres van a decir, yo no sé cómo hablar con mi hijo de esto, tengo un hijo chico, pero ¿cómo hago cuando me empiece a preguntar qué le digo? Porque tienen ganas de hablar los padres y las madres, pero no saben cómo. Entonces, ahí va por un lado, ¿no? Es como vamos a trabajar como yo qué sé, yo creo que más cómodos, más aliviados, pero si me vienen a decir, bueno, a mí me pasa esto y no sé qué hacer y no sé, mi marido se viste con ropa de mujer, ¿qué hago? ¿no? No sé, yo qué sé, ¿qué le digo? O sea, ¿me entienden? O quiere hacer cosas extrañas, ¿eso está bien o está mal? Bueno, ahí nos metemos en otros temas, también muy interesantes, pero digo, da para mucho la sexualidad para hablar como de muchísimos temas, ¿no? O también madres que digan, bueno, yo nunca lo dije, pero cuando yo era adolescente sufría abuso sexual. A ver, yo he tenido en las consultas de algunas adolescentes, una en especial que además quedó embarazada, quedó embarazada, que la madre dice, yo la entiendo porque a mí me pasó lo mismo y la señora nunca había hablado. ¿no? Si la señora hubiera podido tener un espacio antes, de repente hubiera visto algo de lo que le pasaba a su hija, porque lo que le pasaba a su hija pasó desde los más o menos nueve o diez años hasta los quince de la chica adentro de la casa. Gracias, Susana. Sí, sin duda este tema es un tema complejo que da para mucho y bueno, todos estos espacios de reflexión, de diálogo son fundamentales, ¿no? Que se puedan sostener para apoyar porque como dices hay muchos de estos temas que bueno, a veces en las familias vienen arraigados y naturalizados y por eso cuesta, cuesta ver verlos y bueno, estos espacios que tú planteas sin dudas son lugares valiosos para poner en palabras para poder desnaturalizar. Claro, pero inclusive tener, perdón, ya sé que está cerrando, pero inclusive tener un espacio en el centro educativo, estaba pensando ahora por esa pregunta que hubo, la última, digo, de poner, bueno, hoy vamos a hablar de por qué queremos por qué tiene que haber educación sexual en la escuela y es para los padres, ¿no? Que capaz que se hace, pero digo, no sé si todos lo harán, sería como muy interesante también, ¿no? No digo más nada. No, perfecto, no, está muy interesante, todo es un diálogo muy lindo, da lástima cortarlo, pero por los tiempos vamos a tener que ir finalizando la charla, hay muchos comentarios que después te vamos a pasar que han llegado, cuestiones que han comentado en el chat y la gente muy conforme con la charla, con tu conferencia, así que bueno, realmente ha sido un gusto compartir todos estos temas, la información, vamos a enviarles por correo, porque tenemos los correos con la inscripción que han hecho a la conferencia, así que vamos a poder enviar información que han ido solicitando y le paso la palabra también a Diego para que pueda saludar. Sí, muchísimas gracias, una cuestión, también la grabación de esta videoconferencia va a estar para la comunidad de prácticas por supuesto en el espacio, pero también va a estar en un espacio abierto que existe de Flaxo Argentina donde están las videoconferencias vinculadas a la educación integral de la sexualidad, así que para todos podrán compartir, revivir este momento. Bueno, Susana, muchísimas gracias como siempre. gracias a ustedes porque para mí también, realmente, aunque la interacción fue ahora al final, este rato, pero también me gustó mucho estar. Bueno, y ya vamos a seguir armando algo para tenerte nuevamente. ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno. A las órdenes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas fin de semana. Muy feliz fin de semana. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.